hola qué tal de nuevo venimos a darles las noticias de los juegos de estrategia pero esta semana no hubieron muchas noticias interesantes y los diarios de desarrollo estuvieron un poquito flojos así que vamos con las noticias de una vez vamos para allá esta semana creative assembly nos sorprendió con una nueva noticia del gran título de estrategia total wall rom el cual será remasterizado y es que es un juego clásico de estrategia para pc que está de regreso con un lavado de cara y este total wall rom es un juego con nuevas características y una remasterización de sus entornos incluye visuales de 4k completos campos de batalla y modelos de personajes a los que se les ha dado una revisión total también agrega un soporte nativo para la resolución de ultra alta definición la remasterización trae mejoras a los aspectos existentes como una revisión al sistema diplomático y una rotación de cámara del mapa de campaña también opciones de zoom de la cámara más amplias sin embargo no se preocupen ya que hay algunas novedades de este total wall rom remaster que tiene un nuevo mapa táctico mapas con colores mejorados y iconos superpuestos claramente para su modo de juego de estrategia por turnos de campaña el remaster incluye también las expansiones que fueron en sus tiempos la de alexander como también la de la invasión bárbara con sus problemas mejorados este juego le tengo mucho cariño ya que fue el primer total war que jugué es una gran noticia que nos traigan de vuelta una remasterización tan querida por los fans nos trae mucha nostalgia recuerden que total war rom remaster se lanzará el 29 de abril y puede ser reservado en steam el cual tiene una promoción del 50% si tú tienes adquirido el primer total war rom esto será válido hasta el primero de junio también les traemos una noticia no tan buena ya que en esta semana nos anunciaron que el esperado juego de estrategia de humankind ha sido retrasado hasta el 17 de agosto esto se tenía previsto que saliera para el 22 de abril la desarrolladora no ha dicho mucho nada más nos comentan que quieren retocar y repulir las mecánicas de juego esto incluirá trabajar para la mejora de accesibilidad el ritmo y el equilibrio de las unidades la diplomacia y la inteligencia artificial entre otras cosas la noticia de retraso de humankind trae consigo regalos para los que reservaron el juego esperemos que no se retrase más y que su desarrollo se acomplete a tiempo y que también entreguen un producto de calidad eso lo dirá el tiempo esperemos a agosto a ver qué tal sale el juego y recuerden que aquí en posada los guachos lo traeremos para que lo vean esta semana traemos las pocas pero interesantes noticias de paradox y comenzamos con ellas la primera es sobre este laris que viene su parche 3.0 con la actualización gratis nos trae consigo un nuevo diario de desarrollo el cual nos muestra qué es lo que va a traer esta nueva actualización la 3.0 con el nuevo dlc de pago nemesis en este diario de desarrollo nos explican por qué quisieron cambiar de la 2.9 a la 3 ya que los desarrolladores creen que los cambios son sustanciales y que son muy importantes y les dan una nueva cara al juego así que por eso quisieron cambiarla a la 3.0 y que trae consigo esta nueva actualización bueno este parche trae consigo un nuevo sistema de espionaje un nuevo sistema de inteligencia artificial para la máquina se rehizo el primer contacto con otras civilizaciones del universo también se relaboró lo que es cómo crecen las poblaciones también nos trae consigo nuevos distritos de industria y algunos cambios de producción de aleaciones como de bienes de consumo nuevo sistema de espionaje e inteligencia algunas actualizaciones vendrán con el nuevo dlc nemesis también traerá consigo correcciones de bugs y de problemas del sistema recuerden que esta actualización gratuita saldrá con el nuevo dlc de estelaris nemesis que saldrá este 15 de abril recuerden que los diarios de desarrollo de europa universalis 4 la expansión leviathan continuarán hasta la siguiente semana así que esperemos un poco más para esos diarios de desarrollo esta semana también tuvimos un nuevo diario de desarrollo de cruceders kings 3 el cual es el número 53 este diario de desarrollo nos trae un resumen del contenido de señores del norte a mi parecer un diario de desarrollo un poco flojo ya que nos trae consigo información del contenido de la expansión con distintas historias que nos explica las nuevas características de este dlc como funciones y cómo desarrollarlas así como pequeñas historias del desarrollador no sabemos más de los diarios de desarrollo de cruceders kings 3 ni cuando vayan a llegar los próximos ya que como saben la expansión salió muy recientemente y no sabemos si habrá más esperemos pronto de nuevas noticias de cruceders kings 3 y llega una nueva sorpresa de un nuevo juego del género de estrategia llamado front scrap este juego es de simulación de conquista y gestión de fuertes ya que como podemos ver en el trailer se basa en defender la fortaleza y armar cañones así como prepararte para el asedio habrá tres diferentes campañas en diferentes partes del mundo este juego tiene un mapa táctico que desafía al jugador ya que tendrá que hacer todo tipo de mantenimiento a la fortaleza reparando paredes así como reforjar cañones hasta poner a trabajar a tus subordinados como todo buen juego de estrategia también se tendrá que recolectar recursos es un juego que te incitará a no quedarte quieto ya que las fortalezas tendrán secretos y tendrás que ir buscando para poder tener mejoras o recursos que sean especiales para tu beneficio en la batalla aquí les dejo el trailer es desarrollado por un estudio polaco reptarium games el juego sale hasta finales del siguiente año en que es muy pronto para anunciarlo hay que tenerlo en la mira ya que puede ser un gran juego y muy divertido y traemos también noticias de steam steam acaba de anunciar que llegará a su evento next fest el cual nos traerá consigo un período de celebración de varios días en cual desde steam podremos explorar y acceder a demos de diferentes juegos para pc como también chatear con desarrolladores y poder ver retransmisiones de los juegos favoritos totalmente gratis esta iniciativa ya había estado el año pasado nada más que no fue lo que esperaban ahora le cambiaron el nombre y promete traer mejores juegos así como no repetir los demos este next fest dará comienzo el 16 de junio y aquí en posada los guachos les estaremos informando de todos los detalles así como los demos más importantes del género de estrategia y más esperamos con ansias hasta que llegue este nuevo evento esta semana como un nuevo juego de revelación traigo a el juego de dorframatic que es este juego es un juego antiestrés que es muy relajante el cual tienes que ir construyendo a carácter de piezas o pulses un nuevo sistema o una ciudad como un paisaje este juego se ve muy relajante es un juego con unos gráficos muy amigables en el cual vas a tener que construir tu villa y tus tierras así como ríos y bosques es muy relajante y ir descubriendo como también ir uniendo las piezas este juego se encuentra en steam y ha sido una grata sorpresa encontrarlo ya que se parece mucho al juego de mesa de carcassonne y si te quieres pasar un momento muy agradable y antiestrés es perfecto para la ocasión que les pareció estas noticias de la semana 3 de marzo interesantes no recuerden dejar en la caja de comentarios sugerencias y qué opinan de esta sección así como también si quieren ver algún gameplay o alguna noticia de un juego en especial de estrategia sin más por el momento los dejo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima también recuerden suscribirse y dejar su like en los vídeos así como ver los demás que están fabulosos nos vemos a la siguiente bye bye